A veces complaces demasiado y hasta qué punto lo estás haciendo sin que tú quieras, sin que sea algo que realmente te guste y te nazca a ti. El no merecimiento, ¿a qué nos referimos con el no merecimiento? Me refiero a cuando te sientes poco merecedora, o sea, no mereces amor, no te lo mereces. Por ejemplo, cuando alguien te quiere muchísimo o te da algo, tú sientes que, uff, yo no me lo merezco. O sea, te dan algo muy bonito, que, wow, qué belleza, pero tú empiezas a sentir, uff, esto es demasiado, esto, o sea, no. No he hecho nada para ganármelo, no me merezco este reconocimiento, no me merezco que me quieras tanto, no me merezco que hagas esto por mí, no me merezco ser feliz incluso, ¿no? Porque he sido muy mala en la vida, ¿no? He hecho muchas cosas que no debería. Entonces, no le vas a gustar a todos, no le va a gustar ni cómo eres, ni cómo te vistes, ni cómo hablas, ni lo que piensas, ni cómo vives tu vida. A todo el mundo no le va a gustar. Siempre va a haber alguien que va a estar en contra, que va a opinar diferente, que va a creer que sabe mejor que tú cómo deberías hacer esto o aquello. Siempre. Entonces, pensar en complacer al otro o a los otros, a tu familia, por ejemplo, a tu pareja, a tus hijos, es súper desgastante. Y eso nos afecta muchísimo en la autoestima por el tema de complacer que hablábamos antes. Entonces, ten presente que complacer a todo el mundo es imposible. A la única persona que deberías complacer o que debes complacer es a ti mismo. Y eso ya es un trabajo. Con el mundo de sexo. ¡Suscríbete al canal!